...una salud digna de alcanzar los espacios de radiodifusión mundial y copar los espacios de baile de cualquier ciudad en el planeta. Tiene un sello inconfundible y diseño sonoro identitario. Es salsa sabrosa comprometida con el validador y con la historia de sus comunidades como la de San Angustín, la de Sarvia o la de Romano Orento o incluso la de la Gran Cuenca del Caribe. E influencias, confluencias, afluencias, porque esto de las músicas son encuentros. Pese a que Oscar de León, quien manifestara recientemente, como lo han manifestado otros salcheros, hasta ahora la salsa no tiene generación de relevo. Yo siempre he dicho que la salsa venezolana es la cenicienta de las salsas. Porque en Venezuela se ha hecho muy buena música y no se le ha reconocido a los venezolanos. solamente por Oscar de León, quien ha logrado difundir la salsa a niveles extraterrestres. Y ya que estamos en Colombia, yo también quiero aportar un poquito de mi experiencia en Venezuela, también, con respecto a las influencias que los venezolanos han tenido para crear esa música. Entonces, yo tengo 44 años de edad, entonces desde que estoy chamito, yo estoy oyendo en la radio toda esa música de la salsa brava, desde Peñeñito lo escuchaba. Pero entonces, Venezuela es un país rico donde había billetes por todos lados, entonces el petróleo, todo ese rollo, y venía muchas orquestas de Nueva York y de Puerto Rico. Entonces, yo recuerdo haber visto en blanco y negro en el televisor, porque en esa época no había ni de BD, ni de BD, ni de BD, ni de BD. No había ni de BD, imagínate tú. Yo llegué a ver el televisor en blanco y negro. Yo llegué a ver a La Fania, a La Típica 73, a La Son 14, a Tito Puente, Machito, Cantalco de los Rodríguez, Rayo Arreto. Todo eso pasaba por Venezuela semanalmente, las orquestas más importantes pasaban por allí. Entonces, claro, toda la gente que se crió viendo por televisión, de fiesta con televisión, se llamaba el show. Los miércoles a las 7 de la noche estaba yo clavado así, con los ojos pelados. Entonces, claro, tú querías tocar o al frente, tenían que pillar en movimiento la persona en la televisión en el momento, en el acto. No como ahora que tú pisas en YouTube y tú quieres ver a Giovanni Hidalgo o cualquier artista importante, tú tienes la internet 24 horas al día para ti, para ver todas las películas que quieras. Pero en aquella época, el que quería aprender a tocar un instrumento, tenía que ver la televisión, preguntarle a los músicos y a los lugares donde había esto. Pero Venezuela es un país rico y vino mucha gente del mundo. O sea, el mundo vino allí a buscar billetes, claro. Entonces, pero cada quien llevó del mundo su influencia. Entonces llegó la música, vino gente... Ahí había un recuerdo, un locutor que se llamaba Renio Tonina. Imagínense, en el show de Renio Tonina, cantó Aretha Franklin, Louis Armstrong, los plátanos. Los artistas más importantes americanos en los años 60 y 70 actuaron allí. Tom Jones. O sea, todos los bravos de la película pasaron por allí. Había billetes, pero para todos. Entonces claro, el que era sacero, tenía la opción de ver a Eddie Paglieri en la Plaza Venezuela. El que le gustaba el rock, podía ver a cualquier rockero de esos importantes. Santana llegó a tocar allí en su época de gloria. Imagínense, todos esos bravos. Bueno, entonces claro, uno se fue criando viendo esa influencia. Entonces claro, el músico se desarrolló con esa influencia. Y había un detalle muy importante, que Venezuela no le cerró las puertas a Cuba. Nunca. La música cubana nunca dejó de sonar en Venezuela. Venezuela tiene una tradición matancera y charanguera. En Venezuela la orquesta Aragón siempre sonó. En Venezuela sería cruz con la sonora matancera. Siempre sonó. Entonces tú digo, 31 de diciembre, maringa, maringa, todo el mundo velando eso. En los barrios, ¿no? Cinco ciudades salseras. Caracas, La Guaira, Maracay, Valencia y Barlovento. Hasta ahí llega la salsa. La salsa es en ese circuito. Ahí se desarrolló. De ahí para adelante, desde Barquisimeto hasta el Zulia. Y la parte central hasta el Orinoco. Y toda la parte oriental hasta el Margarita, hasta el Tucupita por ahí. Es vallenato, papá, para que te esperes. Vallenatero de frente. Pero vallenato gordo, te estoy hablando de los corraleros de Mahaguay y toda esa onda. ¿Tú sabes cuál es uno de los grupos que influenció la dimensión latina? Los corraleros de Mahaguay, papá. Papá de la pirama, entera la pirama, entera la pirama. Tic, 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 tic. Se la tumbaba, la campana va... ¡ca, ca, 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 tic, 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 tic. Y en platillo tú... Tss, 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 tss. Y cuando tuyo una cumbia, que en la cumbia... ¿Cómo se llama el de... Tu cuento de... Guache, guache. Guache, guache, tss, tss, tss. Pero cuando no hay guache, hay platillo, pero el tipo de que... Tss, 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 tic, tsk. Pero vos seguidos de la dimensión latina hacía... Tss, 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 tss. Él agarró un tumbado de la cálcara cubana Y lo metió con la venda colombiana Bueno, ¿tú sabes quién recató la música cubana? Hay dos grupos que recataron la música cubana Cuando la música cubana no se escuchaba en Cuba Porque la música cubana Fue olvidada por los cubanos Porque aunque estaban bajo el régimen de Fidel en los años 70 Vino la influencia de la música moderna De lo que es el rock De lo que es la música pop Entonces todo el mundo estaba guillado Escuchando el jazz ahí Porque tú sabes, había represión Pero dos grupos importantes para la música cubana Fueron el sonero clásico del Caribe Que se ganó un festival del son En Cuba, en Santiago de Cuba El sonero clásico Y la dimensión latina Que empezaron a grabar Ah, no, 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 no ¿Qué me diste? Y grabaron el frutero Fruta, ¿quién quiere comprarme fruta? Marco Todas las canciones que los cubanos olvidaron La dimensión latina la recató Y le metieron ese tumbadito Que ellos tienen La música es una influencia Para mi la música Es libre No tiene frontera Ustedes pueden ser chino Y venir para acá Y agarrar un arpa chino Y hacer una cumbia Y eso vale Lo que pasa es que los aceros Hay un elemento en la salsa Que yo lo llamo el esclavizador Que se llama la clave La clave es esto Si usted no está cantando Por ejemplo Una canción de Cristo Echando pozo Todo va con la clave Todas las melodías van con la clave Ahora si usted compone una cosa Que no tenga clave Lo crucifica Entonces como se le va a ocurrir Hacer una cosa que no tenga clave Si la salsa tiene clave Por lo tanto hay que tocar la clave La clave es la clave Pero usted queda en la clave Y ya usted queda Entonces claro Gran combo tiene 40 años tocando en clave Y suena Tiene un sonido Está bueno Y el bailador lo goza Pero está en clave Es un esquema Pero cuando te sales del esquema Y no estás en clave Y haces una creación Que no está en la clave Estás totalmente crucificado Ustedes saben Cuál es uno de los grupos Más fuera de clave En la historia de la salsa Willy Colón Y Héctor Labode No hay una baila Más cruza que esa Y pegó Y es salsa Pero ellos fueron más allá Del fenómeno de la clave La salsa venezolana Hasta principios De los años 70 No estaba en clave Porque todos tocaban espontáneo Porque les salía de su corazón Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el tecnicismo Y toda la mejoría Y el estudio Ha hecho que se les cure la música Que la música sea mucho más bonita Más limpia Más Refinada Pero ha perdido la espontaneidad Ha perdido la parte Esa del corazón